Amigos de 6 a 9, buenos días. Estamos aquí con Alberto Bengolea, quien ha sido congresista del PPC, es militante de ese partido, pero efectivamente difícil hablar de política hoy, Alberto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Sí, claro que sí. El tema excluyente es el fútbol, ¿no? El tema excluyente y exclusivo es el fútbol. Creo que sería ocioso preguntarte si estás optimista. Te veo, además, ya con la camiseta debajo del saco. Cuando recién llegó, tenía un Rosario puesto, que ahora ha puesto de ojo de la camiseta. En fin. No, pero nada raro. A ver, el Rosario lo uso siempre. Quienes me conocen saben que el Rosario... Bueno, pero llama mucho la atención porque el día del partido... Lo que pasa es que salí rápido y me lo puse en el carro, pero el Rosario es parte de... Y la camiseta es parte también de mi indumentaria habitual en días de partido, ¿no es cierto? Es verdad que habitualmente le pongo la camiseta y encima le pongo la camisa y la corbata. Pero es una cábala. Pero hoy... Sí, no sé si cada vez... Yo le digo costumbre, ¿no? El día que juega Perú todos nos ponemos la camiseta. Yo me la pongo en serio hace muchos años. Entonces cuando juega Perú yo me pongo la camiseta y estoy todo el día con ella, ¿no? Hacer el elogio de la selección y de Gareca después de una eventual clasificación hoy día no va a ser difícil. Hacerlo antes quizás sea un poco más meritorio y con elementos un poco más racionales. Aunque estamos tan a puerta, ¿no es cierto? Que ya yo creo que es difícil porque hay una carga emocional, afectiva y de deseo. Pero con esa frase ingrata de pase lo que pase, ¿hay algo que decir respecto de este equipo? Pase lo que pase... ¿En contraste con los últimos cinco equipos que han disputado una eliminatoria? A ver, ¿qué pregunta es la tuya? Pase lo que pase, creo que hay un trabajo importante que se está haciendo a nivel de Federación Peruana de Fútbol que debería continuar. Ok. A ver, voy a tratar de medir mis palabras. Pase lo que pase, esta selección no refleja el nivel real del fútbol peruano. Está por encima del nivel real del fútbol peruano. Y esto hay que decirlo porque si vamos al Mundial, que es algo que ocurrirá dentro de unas horas, eso no quiere decir que el fútbol peruano ya sea un fútbol de tipo Mundial. Eso sería engañarnos y nos haríamos un daño. No volvamos a repetir errores del pasado. Lo que tiene que continuar de todas maneras es el trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, la exigencia de licencias a nuestros equipos de fútbol, aunque chillen y zapateen. Eso tiene que continuar. El manejo profesional de los diferentes estamentos. Por ejemplo, hoy estamos en esto, entre otras cosas, porque se ganaron unos puntos en el TAS. Hubo un trabajo de abogados ahí de primer nivel que tiene que continuar. Esto no es que yo soy dirigente de fútbol. No. El trabajo de fútbol tiene que continuar en manos de gente de fútbol. Es Juan Carlos Oblitas la cabeza de fútbol en la federación. No es un dirigente. Entonces, el mérito que ha tenido esta federación es que le ha entregado a especialistas profesionales el trabajo de cada una de sus materias y comenzamos a ver los productos. Hay gente especialista en marketing, hay gente especialista en los contratos nuevos que se han hecho que han permitido ingresos a la federación, que van a permitir que el fútbol de menores continúe. Entonces, eso tiene que continuar. Perfecto. Pero la pregunta era sobre los 11 que están en la cancha, los 22 o 24 que conforman, digamos, la selección. Ahí hay un mérito indiscutible. ¿Estos 24 comparados con los 24 de las últimas 5 eliminatorias? No, no los voy a comparar. Estos tienen la posibilidad de llegar. Hubo otro grupo en el 97 que tuvo también la oportunidad de llegar. No tan clara como esta, ¿no? Bueno, más clara, te diría yo. ¿Más clara? Más clara. La que perdimos en Chile. Sí, porque si hubiéramos empatado ese partido de Chile, hubiéramos llegado al Mundial. Se perdió y quedamos fuera por diferencia de goles. Por diferencia de goles. Entonces, numéricamente hablando, es bien difícil quitar la carga emotiva de este momento. Sí. Pero mirándolo en perspectiva, aquel equipo quedó fuera por diferencia de goles. Claro, si este llega al Mundial y yo creo que va a llegar, lo habrá hecho mejor. Pero un punto de diferencia no puede servirnos para decir, no, mira, hay una enorme distancia entre un grupo y otro. Entonces, no, yo creo que acá hay un grupo de futbolistas que están comenzando, y esto tiene que distinguirse. Este es un grupo de futbolistas jóvenes que está comenzando a escribir su historia. Ojalá este grupo de futbolistas sea lo que en su momento fue nuestro grupo del 69 y del 70, que era un grupo de jóvenes que terminaron escribiendo una linda historia que sirvió para 15 años y que les ha servido a ellos para toda su vida. Así es. Los chicos de hoy, que son chicos, con dos o tres excepciones, están a punto de jugar el partido más importante de su vida porque va a escribir la historia de su vida. En mucho, yo creo que no exagerar de este partido puede depender lo que sea el futuro de ellos. Estamos frente a chicos que podrían ser dentro de 20 o 30 años íconos del deporte nacional. Y todo puede pasar por el partido que desarrollen hoy. Así que les deseo el mayor de los éxitos, como les dije ayer, cerrando goles en acción y dirigiéndome a ellos que seguramente están viendo. Chicos, este debe ser el partido de su vida. Disfrútenlo. Lo que tienen que hacer hoy día es disfrutarlo. Saber que la historia los ha puesto en un lugar en donde quisiera estar yo, Mario, todos los peruanos que no tenemos esa calidad que tienen ustedes. Ustedes están ahí. Disfruten este día porque puede ser el mejor de su vida. ¿Este equipo cambió a lo largo de la eliminatoria? Sí, claro. ¿Hay un momento crítico en el que tú dices, bueno, acá se produjo... Hay una mayoría, digamos, hay un consenso en pensar que fue la Copa América la que sirvió de gozo. Eso fue, de gozo ya, con la eliminatoria empezada. Exacto. Que ese fue el momento en donde Gareca encontró algunas soluciones, tomó decisiones y comenzó a establecer, a encontrar este once, que es un once que nadie tenía en la cabeza cuando comenzaron estas eliminatorias, ni él, nadie. Y que él ha ido estructurando con trabajo, que es la única manera de conseguir resultados en el fútbol y en cualquier cosa, ¿no? Entonces fue descubriendo, fue tomando decisiones como decir, por ejemplo, Galés es mi arquero, como decir, por ejemplo, Corzo es mi lateral derecho, porque ahí había discusiones. Como renovar a la confianza Ramos, como decir, no, Jotung no es lateral izquierdo, es volante de primera línea. Como decir, este Tapia tiene que ser el ancla de mi equipo. Como elegir a Cueva, como su 10, cuando había diferentes opciones, ¿no es cierto? O sea... ¿Le costó dejar de lado a Pizarro o a...? No lo he conversado con él. Pero ¿cuál es tu impresión? ¿A Farfán, digamos, intermitentemente? En general, decisiones de este tamaño cuestan, ¿no? No son fáciles porque... ¿Porque tiene uno la tribuna en contra de eso? No, al contrario, la tenía a favor, acuérdate que la tribuna pedía a Editos ese cambio, ¿no? Lo que ocurre es que así nada más tú no puedes, o sea, tú no encuentras futbolistas de primer nivel levantando una piedra, entonces es difícil. Por eso es que eso tiene que ser un proceso, o sea, no se trata de decir, váyanse ahora, regresan otros. No, hubo un proceso en donde fue convocando gente, fue mirando gente, esto ha sido un tema largo, no ha sido de la noche a la mañana. Gareca es un técnico, separemos a los técnicos en dos grandes estilos, siendo grosero en la diferenciación. Aquellos que requieren de trabajo para obtener resultados y aquellos que también requieren de trabajo pero que tienen, digamos, chispas, genialidades, que son capaces de llegar, hacen un movimiento, una lectura táctica rápida y en un partido te resuelven las cosas, ¿no es cierto? Digamos, Roberto Chale, Marcarián, o sea, Gareca es de los primeros, es de los que no, él necesita... Largo aliento, reflexión. De repente no tan largo, pero trabajo para ir encontrando, él es el ensayo de error, ¿no es cierto? Va ensayando, va encontrando, va buscando opciones hasta que las va encontrando y en este proceso largo las ha encontrado. Y ha logrado una cosa bien interesante que ya quisieran todos tener, su pico de rendimiento lo ha encontrado al final. Y eso es bueno porque nos agarra como las elecciones cuando es el cruce... Cuando tiene que ocurrir, ¿no es cierto? No como otras elecciones. Ecuador, por ejemplo, su pico de rendimiento fue al comienzo. La línea ecuatoriana ha venido así, ¿no es cierto? Lo de Paraguay ha sido intermitente. Colombia diera la impresión que no está en su pico de rendimiento. Estuvo y ha comenzado un pequeño declive. Ojalá los agarremos en bajada. Pero dicho todo esto, y ya que entró a Colombia, cuidado por favor, Colombia es un equipazo que viene a jugarse también el partido de su vida. Para Colombia eso también es una final. Colombia, al igual que Perú, ha sido despedido multitudinariamente ayer que salieron. Puede jugar al empate. Hoy ha recibido el aliento de los colombianos que vienen aquí en Perú. O sea, no vamos a jugar... El partido va a ser durísimo. Tiene a Radamel Falcao como hombre en punta que está haciendo goles todos los días. O sea, tiene un equipazo y tiene un... Esto también para que no nos... Es más equipo que Argentina, ciertamente. Como equipo. Sí, Peckerman es un técnico de este estilo que te decía. Pero además tiene un arquero, que no nos confundamos, es un arquerazo que sabe que está en problemas Colombia por su culpa. Porque él metió la pata dos veces en el último partido. Así que aquí va a venir a buscarse su revancha. Así que va a ser un partido duro. Yo no espero un partido fácil, yo espero un partido duro. Pero creo que el equipo peruano está listo para partidos duros. O sea, está listo para esta prueba. Ahora, Dios no quiera, pero una posibilidad de que terminemos yendo a repechajes, dentro de las matemáticas posibles, existe. Podemos quedar eliminados también. También, por supuesto, eso no quiero ni mencionarlo. Están todas las posibilidades. Pero a Nueva Zelanda nadie la está mirando mucho. ¿Qué tan difícil sería Nueva Zelanda? ¿Qué tan difícil es Nueva Zelanda? A mí no me acomoda el fútbol en Nueva Zelanda. A ver, históricamente a Perú no le acomodan estos estilos futbolísticos, ¿cómo le llamamos? Poco tradicionales, de potencia física, pero ni siquiera hablemos de eso todavía, ¿no es cierto? No, no, pero para despejar la curiosidad, digamos, ¿cómo no? No, planteo el tema de otra manera. Ayer, durante mi programa, porque sabes que estoy en Facebook, ¿no? Entonces, en Facebook hacemos doble sensación. Entonces, al final, la gente me preguntaba y me decía, ¿firmas el empate? Es una pregunta muy futbolera, ¿no? O sea, vamos al empate, o sea, vamos a repechajes y de ninguna manera. O sea, hoy día, yo prefiero enfrentar a Colombia que a Nueva Zelanda. Así te la pongo. Siendo Colombia más equipo que a Nueva Zelanda. Pero prefiero buscar la clasificación contra Colombia. ¿Qué tan difícil la tiene Argentina con Ecuador, rapidísimamente? Difícil. A los argentinos, la altura siempre les ha complicado la vida. Y Ecuador quiere, digamos, terminar una... Y nada mejor que eliminar a Argentina y a Messi. Con eso un poco lavarían la cara, ¿no es cierto? Y los argentinos están tan desconcertados, tan confundidos. Sí. En el caso suyo, además, porque tiene un entrenador que produce con exageración lo que te decía, Peque, este... El entrenador argentino, San Paoli. San Paoli. Ese sí necesita mucho tiempo para resultados. Sí, y le han dado... Que no lo tiene. Le han dado flecha corta. Claro. O sea, ahí fue un error ese contrato, un error de las dos partes, creo yo. Paraguay, ¿tú crees que le pasa por encima a Venezuela hoy día? Debería ganarle. No sé si le pasa por encima. A Venezuela no le ganas así nomás hace rato, ¿ah? Pero, claro, ciertamente el favorito es Paraguay, que está en ascenso, está entonado. Pero, insisto, mi ilusión es que a Venezuela no le ganas así nomás. Mira lo que está ocurriendo. Nosotros no le hemos jugado a ganar a Venezuela. Los dos partidos los empatamos. Y así como nosotros, Argentina no pudo con Venezuela. En Buenos Aires, claro. Ahorita nada más. O sea, no a Venezuela. Así nada más, no se le gana. Yo espero... Yo voy a estar con el corazón en el Estadio Nacional desde temprano, pero te juro que voy a tener un oído puesto en Asunción y el otro puesto en Quito. El de Asunción, más atento todavía. Porque nos interesa más que Paraguay, Nevada. El de Brasil no va a tener un... También, también, también. Pero, digamos, esta eliminatoria sudamericana debe ser la más linda probablemente de la historia de las eliminatorias en el mundo. Hemos llegado a una última fecha en donde los cinco partidos son importantes. Claro, porque hasta el de Uruguay tiene importancia. También, también es importante. Hay opciones para todo. Las matemáticas dan para todo. Para decirlo así, ganando Perú hoy, todavía no es seguro que vayamos a un mundial. Tenemos repechaje, lo cual no es segura. Perdiendo Perú hoy, podemos clasificar al mundial. Todavía no estaríamos eliminados. O sea, cualquier cosa puede pasar. Necesitamos la combinación de los cinco resultados. Pero dentro de esos cinco resultados, mi confesión personal, el que más me importa es el de Perú, por cierto. Pero después, el de Venezuela, que Paraguay no gane. Porque, en fin, si Chile o lo que quieras, eso sería no pasarnos. Pero si Paraguay gana, nos puede pasar y nos puede sacar. Entonces, el que más me importa a mí para cubrirme la espalda es que Paraguay no gane. Y es ciertamente la ilusión más complicada, ¿no? Pero confío en que Venezuela pueda hacer lo suyo también. Brasil-Chile no lo hemos mencionado, sino de costado. Yo creo que Brasil debería ganar. Debería ganar. O sea, no porque ya están clasificados, van a ir a... No, no. Además, hay un elemento... A ver, los que están en fútbol me van a entender. Porque la gente dice, no, le van a pasar nada para que Argentina quede fuera. Porque el pueblo brasileño quiere eliminar a Argentina. El pueblo brasileño, pero no los jugadores brasileños. Los jugadores brasileños son amigos de los jugadores argentinos. Y además tienen honoris. Neymar es amigo de Messi. No, pues, pero... O sea, hay un tema personal. Tú no traicionas a un amigo. Hay ciertos códigos, ¿no es cierto? O sea, tú no vas a ir para atrás para sacar del Mundial a tu amigo. Eso no lo haces. Entonces, no. Probablemente no va a jugar el partido de su vida Brasil. Pero no se va a... Si la gente está ilusionada en que... Los brasileños quieren eliminar a Argentina y por eso van a entregar el partido. De ninguna manera. Pero un empate le sirve a Chile, ¿no? Pero de ninguna manera. Yo no veo a Brasil entregando el partido, aflojando. Yo lo veo jugando a ganar. Y creo que va a ganar. Pero te decía, ¿el empate le sirve a Chile en este contexto? Sí, sí. Mira, te lo repito. Está tan complicada la cosa y se puede dar tal combinación de resultados que todo punto es bienvenido. Claro, tres puntos es mejor. Para Perú el empate es complicado. Este... A Colombia el empate no mete. Este... Hay demasiada combinación de resultados. Para Paraguay el empate no sirve. Ahora, lo bueno de esto... Un chiste cruel que ayer me decían. Por favor. Lo bueno de esto es que los peruanos estamos... Somos campeones de matemáticas vinculados al fútbol. Así que entendemos rápido estos cálculos. Lo que pasa es que siempre hemos hecho matemáticas desde la ilusión de decir, qué difícil, pero hay una posibilidad. Ahora la hacemos desde una posibilidad mucho más cierta. Si ganamos, podríamos llegar al Mundial. Y eso así nada más no ocurre hace bastantes años, ¿no? Tenemos 35 años esperando llegar al Mundial. Ojalá que esta vez se dé, ojalá que hoy se dé. Yo creo que hoy se va... ¿Es la eliminatoria que has vivido más intensamente? No. ¿No? ¿Cuál fue? La del 97. La del 97, la del 97. Claro, porque la selección estaba al aire. Entonces eso lo vivimos paso a paso con... Nuestras cámaras tenían la costumbre además de meterse a vestuarios, de meterse a la cancha. Y al decir meterse digo meterse, o sea, no teníamos permiso para eso. O sea, los camarógrafos eran de guerra, digamos. Sabían hacer estas cosas. Entonces, debo confesar que se la vivimos con mucho más... ¿Te prefieres verlo como periodista o como hincha en la tribuna? Siempre hay algo de hincha, me imagino, aún cuando ejercías el periodismo. Yo siempre pedí disculpas. Siempre pedí disculpas porque llegaba la hora del partido, siempre pedía ya no me pidan comentarios, ya no me pidan análisis. O sea, los análisis hasta 24 horas antes ahora no... Llega el momento del partido... Me estás preparando el espíritu. Cada vez más difícil, sí, puede ser. A la hora del partido lo vivimos con mucha intensidad, ¿no? Me era particularmente difícil comentar los partidos de Perú, lo hice sin embargo, pero claro, era... Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo para que me entiendas. Entonces, el gol famoso de Fano, la famosa corrida de Vargas en el empate contra Argentina acá en Lima, esa famosa... Y la gente me dice porque, claro, todos recuerdan el relato de Daniel Pereo que hoy día va a relatar. Daniel, suerte hermano, grito en la clasificación hoy día. Entonces, todos recuerdan el relato de Daniel, ¿no es cierto? Con el corazón de Vargas. Y claro, todos dicen... Y tú no se te escuchaba nada. Claro, lo que pasa es que cuando esa jugada se produce, yo salto y tiro el micro. Entonces, claro, el micro acabó varios metros más allá. No había forma que me escuchen. Esas son cosas que no se ven. O sea, con Perú o con la selección uno se toma licencia, sobre todo, si como es mi caso, yo soy hincha de la selección a muerte de siempre. Mi primer recuerdo de fútbol, mi primer contacto con el fútbol fue la selección peruana. Fue aquel famoso partido de la bombonera en el 69. O sea, desde ahí yo recuerdo el fútbol, ¿no? Así es. Más o menos lo mismo tendría que decir yo. No, pero en mi caso, además, te cuento una anécdota. Porque fue... Yo tenía cinco años. Estuviera así. ¿Cómo te acuerdas? Yo tenía cinco años. Un poquito más que... Yo tenía cinco. Y había algo especial en el ambiente. Algo pasaba. Yo a mis cinco años descubría que algo estaba ocurriendo. Había un magnetismo extraño en las casas. Había algo extraño. Los tíos hablaban. Acá lo pasaba. Y curiosamente, porque no era normal, mi papá se despidió. Ya vengo. Se despidió de mi mamá. Se despidió de nosotros. Y se fue. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿a dónde se fue mi papá? Y mi mamá me dijo, a ver el partido, hijito. Entonces, claro, después comprendería que haber partido significaba que siga con sus primos a ver el partido en la casa de uno de ellos. Iban a ver todos juntos el partido. Mi padre tenía 28, 29 años en ese entonces. Pero claro, cuando me dijo eso, la televisión de repente me dio imágenes del partido, de la bombonera. Y yo me pegué a la tele buscando a mi papá. Pensaba que estaba ahí adentro. Claro, mi papá estaba en el partido. Entonces yo estaba buscando a mi papá y claro, vi todo el partido. Y claro, se me quedó prendido en la memoria el nombre de Cachito Ramírez. Ah, ¿quién no? Por supuesto. Por supuesto. Y entonces descubrí que había una cosa ahí que le gustaba a mi papá y que me gustaba a mí también. Era un punto de conexión entre mi padre y yo. Y después ha sido un punto de conexión entre mis hijos y yo. Hoy día vas a ver el partido en la tribuna. ¿En dónde? Hoy día en la tribuna. ¿En Occidente? Me ha tocado estar en la tribuna. Esta vez en Occidente. Sí. Sí. En Buenos Aires estuve en la popular con la hinchada peruana. No cabía otra fórmula. En Quito también con la barra. Ahora estaré, sí, en Occidente. Te escucharemos gritar entonces. Seguramente. En medio de los... Seguramente porque además, discúlpame que aprovecho la oportunidad e insisto con el tema, voy a tener seguramente la camarita prendida. Así es que hay un gol para gritarlo con toda la gente que quiere gritarlo. Todos tenemos que vivir este partido. Todos con intensidad, con alegría y a celebrarlo. Y a celebrarlo como corresponde, sin excesos. Muy bien. Muchas gracias Alberto Vicolea por esta entrevista. Fuerza Perú. Fuerza chicos. No política. Es el partido de su vida, chicos. Así es. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Es el partido de su vida, Perú. Efectivamente. Nos vemos mañana ya clasificados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!